Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la sala de Laura Acuña, 6 de agosto, comenzamos este mes como toca, porque tenemos invitada a una de las mujeres, para mí, no es una de las mujeres, para mí, para mí, esto es una opinión personal, es la mujer más linda de todo Colombia. Cris, buenas noches, demasiado linda, un fuerte aplauso para que ustedes nos digan si tenemos o no tenemos razón para Margarita Ortega. De espectadores, exacto, de publicarla como fan de la sala de maquillaje, o sea, la miraba y la miraba y la miraba a Margarita, es una cosa impresionante, bienvenida. Hola, muchas gracias, estoy como... O sea, la gente te ve y se impacta, o sea, es que es impactante, ¿no te pasa? No, yo siento que, no, 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 de pronto en el semáforo iba como, ve, tantas cosas bonitas que veo, y sigo, es como la manera en la Argentina. Muy agradecida, así tienes que estar, porque la verdad es que no solamente la reacción de mi mamá fue súper genuina, sino yo siempre que la, o sea, desde que trabajamos las dos en RCN, desde toda la vida, mi plan era ir a verla, porque es que es una delicia verla. Lo primero que dijo cuando entró fue, ¿qué es esta mujer tan espectacular? No, 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 es que es demasiado divina, Margui, pero eso tiene que ver... Nada. Ni huevo, ni pescado, ni animal. Pero sí funciona. Es difícil, pero funciona, o sea, los resultados están así. No, no, es difícil, ¿sabes por qué no es difícil? Porque, de hecho, en los libros en los que yo siempre digo, aprender el mundo, y que no cabemos todos en el mismo paquete, que qué bueno que cada quien logre quitarse la etiqueta y hacer cosas. Margarita, hace 20 años, ¿por qué tomaste la decisión de volverte vegetariana? ¿Por qué cambias tu estilo de vida? ¿Qué pasó? Hace 20 años, porque tenía alergias respiratorias de todo tipo, que gracias a... Yo pensaba que comía de manera muy natural, porque compraba todo lo que tenía en paquets naturales, y que lo que tiene es una toxemia. O sea, más intoxicada de todo lo que yo comía. ¿Y las alergias qué eran? ¿Te daban limpa todo el tiempo? ¿Vivías qué? ¿Con rinitis? Por ejemplo, yo tengo una rinitis alérgica. Es más sorpresa del terreno. ¿Qué tal? Si más o menos me lo diga, me podrían contratar. Este es perfecto para saber si un sitio tiene polvo o no. Exacto. O sea, si un sitio tiene polvo, yo sé. Y mi nariz lo sabe. Y mi nariz lo sabe. Pero en ese momento lo sabía mi nariz, mi laringe. ¿Cómo fue que te dices que tenías? ¿Una qué? Una toxemia. Una toxemia. Una toxemia. ¿Qué es eso? Y yo, pero ¿por qué? Si yo como bien. Pues todo me lo comía y preprocesado, todo era el paquete. ¿Y en función de eso? ¿No? ¿Y en función de que funcionara en el microondas? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro. Que uno compraba cualquier cosa en el mercado y tú decías, sí es compatible con el microondas, sí se puede meter en el microondas. Y lo malo que es eso después es que no se entera. Claro, luego te empiezas a dar cuenta que si tu cuerpo, además porque empiezas a... Margarita, hay gente que, hay personas, yo creo que todos tenemos ahorita una conciencia diferente del tema de la comida y digamos que queremos mejorar, porque sabemos que un montón de enfermedades, por un montón de estudios científicos que ya se han hecho, médicos que ya han estudiado por qué es que da la diabetes, por qué es que da la hipertensión, por qué es que da la... ¿Son enfermedades crónicas? Son enfermedades crónicas que empiezan por aquí, empiezan por lo que uno come. No es hereditario, ya ese tema de que es que si mi papá tuvo diabetes la voy a tener sí o sí, entonces ya que... No, uno puede comer todo eso, pues igual me va a dar. Pero además todo el trabajo de la epigenética, que es la posibilidad... Muchas personas que empiezan estas dietas, no sé si es que son mal guiadas, Margarita, pero hay personas que empiezan a sentirse mal, entonces dejan de comer, por ejemplo, proteína animal, que es carne, pollo, pescado, todo esto, y empiezan a sentirse débiles o les empieza a colapsar, no sé, algo por dentro para hacer eso, además de estar acompañados de un médico, uno sí tiene que tener suplementos, o sea, eso sí tiene que suplirlo uno de alguna manera. Bueno, pues entonces allá va el cuento, que yo los fines de semana comía como loca, el fin de semana... Margarita, en tus libros vamos a encontrar, por ejemplo, opciones para las personas que no queremos dejar de comer todo, es decir, a mí me gusta el pollito bien preparado, un pescado bien rico, yo me lo disfruto, o sea, no quiero dejar de comérmelo, pero hay opciones para personas como yo en tus libros, o sea, podemos encontrar ese... Es que dar el banano, que además tiene una cáscara orgánica de ese chavole que no le hace daño a nadie, porque tengo que mandarle el paquete con la fruta, que además tiene añadidos de azúcares, ¿verdad? A los niños, pero te venden la idea de que... Ahora todo el mundo es alérgico al gluten, yo ni sabía que era el gluten, eso pasó. Entonces, ahora ya nada tiene gluten y es muchísimo, súper, súper, súper... Yo conozco a mis seguidores y ninguno se va a poner a estudiar todo lo que ha estudiado Margarita, entonces lo que hay que hacer es buscar los libros y hacer las recetas, y ya, y entonces Margarita le dice a uno, mire, aquí usted compra esto, 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 lo hace así, y ya, salen de la receta. Lo que sí es cierto es que no solamente ahora, sino toda la vida, desde que entró en televisión, ha sido una mujer que siempre ha estado presente en la televisión, que ha sido de alguna manera, tú has sido presentadora de noticias, has sido presentadora de magazines, has sido actriz. ¿Por qué he cantado cabezotes de novelas? ¿A los cuántos años empezaste en este mundo? Porque empezaste actuando, en este mundo de la actuación. Llevo 30 años, este año justamente cumplo 30 años. ¡Ay, no, eso hay que celebrarlo! De verdad, celebra, celebra. 30 años de carrera artística es un montón. 30 años vigente, ¿no? O sea, de día y de noche, como decía por ahí una persona que conocía yo. El matrimonio dura cuando dicen 10 años, pero de día y de noche, ¿o cuánto? Es verdad, es verdad. ¿Empiezas con qué producción? ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí, yo comencé con Detrás de un Ángel de Comunicación y, bueno... Ella Cali, ¿no? Cali, nació en Cali. Yo soy de Cali. Y entonces, en uno de esos... Margarita, tú debes encontrar muchos talentos de hoy. O sea, es el cuento que le echan a uno de, sí, yo iba caminando comiéndome una empanada. Oye, pero ¿quieres actuar? Yo era la que entregaba las tarjetas. Y Elena me dijo, vaya, vaya. Muy divina. Muy bueno. Y yo me quité las gafas y entré, hice el casting y... Entonces, por eso digo, no sé si es una historia que no quiera contar. Y Elena pudo hacer algo después. Y la pregunta... Pasa con el café. ¿Qué? No, no, no. Y entonces... Alguien se que entra de protagonista de una vez, la primera oportunidad. Pero yo no tenía noción de nada. Entonces, me dijeron esto. La novela completa. Y me miraba como... ¿De qué estás hablando? O sea, obvio no. No, claro que no. A ver, si dejo los hombres en trabajo o no. Si dejo de vender a... Porque si no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Te pagaron suficiente para dejar los otros trabajos fatal? Esa negociación la hiciste tú, te ayudó a alguien a negociar. Porque uno al principio... Uno al principio negocia mal. Negocia uno muy mal. Moto, no sé qué y tal. Y en esa época, pues no había ni celulares, ni nada hace 30 años. Ni nada, pero la novela ya había salido al aire. Y entonces, abajo tiene una incidencia distinta. Los vecinos están viendo. Es como ir a la oficina. Después de que empiezas esta carrera, Margie, ya ahora sí empiezas a estudiar actuaciones en algún momento. O sea, después dicen, no, ya ahora sí vi que estos sí me ven. Sí, sí, sí. Sí me están viendo y empiezas a estudiar. Empiezo a estudiar porque por fortuna en... Entonces, dentro de la novela... Necesitamos que... No, pero fue difícil, es la primera experiencia tuya. Me encanta siempre. La pregunta es aquel día. Ahorita la voy a hacer. Esa es una buena pregunta para ti. ¿Por qué decides parar la actuación? Estabas cansada, habías hecho ya mucho. Porque es que te quiero decir que en esa época las novelas duraban hasta dos años. Eran agotadoras. O sea, era una cosa demasiado larga y eso se grababa todo, 24 de esos horarios de los actores son terribles. ¿Por qué decides que sí? O sea, ¿por qué te suena la idea? Porque en ese momento que querías descansar de la actuación... ¿Sí? ¿Ah, sí? Yo, bueno, pues ya. Creo que los créditos de la universidad ya estaban chequeados hace muchísimo. Y lo que pasó fue que se convirtió en contadora de historias. Claro, Mar, y es así como se combina en este momento justamente lo que estás viendo. Se llama la miniserie, que de hecho la lanzaron hace dos meses tal vez. Sí, sí, sí. Y estamos en agosto, ¿eso fue como en mayo? En mayo. En mayo se llama La vida después de... Es la historia de una mujer que está en la misma etapa que yo en esa edad media donde yo soy el real. Está en Prime Video, ya, o sea, la pueden ver, pueden entrar y pueden ver a Margarita y se llama... Estoy en CME, obviamente. Estoy en CME, todas esas vidas. ¿Qué pasó en el reality? ¿En el reality? ¿Al tiempo? ¿Qué es mi padre? O sea, de verdad. Voy a hacer una miniserie donde salgo en un reality, además. Pues, yo creo que... Valle, que creo que todavía se han pasado dos años en el canal y también tuve que ir a hablar con Jamil y decirle, pero es que, a ver, entiéndame, yo no me puedo quedar chica aquí, porque a mí me da como algo por dentro, yo necesito... Ya sé lo que se les da la gana. Pero el reality, o sea, el reality empezó. Sí, ¿cómo fue la reacción de él? La verdad es que vengo porque voy a hacer una serie. Lo primero hablé con Carlos, el gerente, y entonces Carlos me ayudó a doblar la píldora. Pero que usted, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo se va a ir? ¿Cuánto tiempo? Pero él vino a contarle que usted está aquí todos los días para presentar al noticiero. Y yo, sí, sí, yo sin falta, sin falta. Y ahí comenzó el reality. Porque el reality era irme a grabar la serie, salir de la serie, diciéndoles, perdónenme, por favor, pero es que tengo que llegar al noticiero, atravesar la ciudad desde donde estuviera, llegar al noticiero, cambiarme el pelo, el maquillaje, no sé qué. Y me caí, y entonces estábamos como mirando cómo era el panorama, la geografía del lugar, no sé qué. Y bueno, me caí, me di, caí así, caí contra un piano, fotografía, otro tanto, y logramos sacar las escenas del reality. Pero qué guapa, Mari. Y cuando yo llegué acá, igual me maquillaba tres horas. Es que el equipo es tan chévere, haciendo la película de diciembre, yo me tronché un pie. O sea, algo pasó con un tacón, y tú ves la película, y yo por qué sé, en qué fue, en qué momento fue. Pero en ningún momento se nota, porque Juan Camilo es un maestro para eso. O sea, el niño tiene media cara hinchada, con la otra media trabajamos, o sea, más o menos es un mago. Él me dijo, ¿qué le pasó? Y yo, ¿todo bien? Vamos a seguir. En Prime Video, por favor. Pues sí. Hay que apoyar esta producción. Ese fue el reality. El reality detrás del reality. Sí. Muchas gracias. Pero además te voy a decir, te voy a decir una cosa. Las personas, o sea, no quiero generalizar, porque puedo herir susceptibilidades aquí, pero las personas que estamos, que somos como de viaja guardia, de que somos como hechos cuando la televisión no era lo que es ahorita, cuando no hay tantas opciones como de redes sociales y eso, yo siento que estamos forjados como con más resistencia, Margarita. Otra persona yo creo que hubiera dicho no. O sea, primero mi salud. Yo me voy a que me revisen, a que me hagan, a que me no sé qué. Y sí, paren la producción, a mí no me importa. No, yo sé lo que significa tener un equipo de producción grabando, casi 100 personas. Justo con la serie entendí la profesionalidad. Pues los dos han crecido ahí, de trasteo en trasteo. Emiliano, de hecho, mi vida tiene 18 y son mis amores. Pero mira, Margarita, vamos a contar una historia linda, porque claro, ustedes han oído, digamos, que la parte profesional, la parte donde uno la puede ver, el resultado, la hemos visto como presentadora, ha contado todas sus historias, sus ires y venires y todos sus múltiples trabajos. Pero yo sí quiero contar una situación particular, y es que cuando estábamos juntas en RCN, nos dio mucho pesar un día enterarnos de que Margarita no iba a estar más en el noticiero de RCN. Entonces yo, de verdad contusa, me acerqué y te dije como, ¿por qué no puede ser, Margarita, no te vayas? Y ella me dijo, mira, la verdad es que tengo que tomar esta decisión porque mi hija, que en ese momento tenía 15 años, tal vez 14, se está quedando muy sola y yo no la puedo dejar sola. Entonces yo no puedo sacrificar el tiempo, tengo que tomar la decisión de irme. Y así fue. Y te fuiste y has tomado también decisiones muy valientes en pro de tus hijos. Y eso no solamente te hace una gran profesional, sino una gran mamá. En ese momento, cuando tú tomas la decisión, Margarita, ¿fue difícil? Creo saber la respuesta, pero ¿fue difícil para ti? Muy difícil. Fue muy difícil. Sí, estar entre la espada y la pared. Y los presentadores de noticias generales, para ubicarlas un poquito, tienen turnos. Entonces tú puedes presentar el noticiero a las 7 de la noche, pero tienes que llegar desde las 2 por si algo pasa. Entonces si hay una noticia de último minuto, debe haber un presentador de noticias que la pueda dar. No es lo que va a presentar el noticiero, sino que además, y dentro de ese turno también presentas el noticiero internacional. Entonces yo hacía tres noticieros, hacía medio día. Margarita, hoy en día tú dices, por ejemplo, en esa búsqueda que dices que querías tener, ¿qué encontraste? ¿Qué te falta? Ahora que regresé al set de la noche, por hacer hasta el último día. ¿Por qué te demoraste tanto en nuevamente crear ese vínculo con él? ¿Se va de la casa cuando tú tienes tres y no lo vuelves a ver sino hasta hace nada? Pues porque sí, 15 años hasta hace nada. ¿Por qué esa separación tan larga? No sé, creo que eso le toca responderlo a mis papás. ¿Nunca supiste la historia, nunca preguntaste más? No sé la historia, pero bueno, obviamente es una historia de ellos. Y yo no tengo que juzgar nada, es una historia en la que, como tantos hijos, pues yo quedé en la mitad. ¿Y tú tomas la decisión? O sea, ¿tú eres la que toma la decisión? No, la hermana. No, mi hermana. La hermana. ¿Cuál es el approach ahí sino imposible? Entonces me demoré un año, un año, y me acuerdo que estaba con mis hijos y mis perros en un parque, y un día cogí el teléfono. Te hablas después de estos 16 años con él seguido, o sea, te hablaste de verdad de una comunicación. Mi papá me escribe todos los días. Ay, qué belleza, Mari. Todos los días me escribí. ¿Y me bajé? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué estaba pasando en la vida de los Facebook? Yo no lo voy a entender, son opuestos, o sea, la luz. Ellos sintieron que tenían que ser en ese momento, ¿sabes? Pero es una nobleza, es de una nobleza mayor después de tanto tiempo decir uno sí, pues yo sí quiero llamar y que haya sido tú la que haya llamado, ¿sabes? O sea, eso demuestra el tipo de persona que eres y yo creo que también toda esa filosofía tuya de vida, toda esa filosofía que llevas todos los días es la que te da esa tranquilidad, esa paz para decir, pues cuando esté lista y estoy lista hoy y voy a llamar y no pasa nada, ¿sabes? Y voy a empezar y te das cuenta, o sea, es darle la oportunidad a la vida de reivindicarse un poquito o a la gente que tiene uno al lado. ¿Cuántas personas conoce uno que tienen unas peleas, por ejemplo, de familia, hermanos que no se vuelven a hablar, que uno no se vuelve a hablar con el primo, con el tío, con el amigo, con el hermano, con el papá, con la mamá, porque algo pasó y entonces de ahí ya se rompen las relaciones y yo creo que uno no se puede, uno no puede cargar con esa maleta tanto. No, 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 pero... En la relación con los demás. En la relación con los demás. De acuerdo. Entonces parte de tener una vida en la que uno dice, oye... Pues una lección más de Margarita para nosotros y de esa nobleza, de esa dulzura de esta mujer que todo el tiempo es igual. Así como la ven aquí a través de la pantalla, así es en su vida real. Gracias Margarita por haber estado acá con nosotros en la sala de Laura Acuña. Y te veremos en Prime Video. Ustedes nos vemos dentro de ocho días. Cris, gracias y a todos gracias. Un beso y que les vaya muy bien en esta semana. Chao, chao.